A ver ahora sí, pánico A ver ahora sí, pánico Ah, here we go, here's my buddy A little fuel selling action up there A little fueling, a little fueling, a little fueling Canto ha rido este canto en el corazón ¡Oh! ¡Es al otro origen! ¡Al origen intenta! ¡Sangre nueva te dará ser! ¡Que observa el sueño! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Irge, tierra, patria, sol! ¡Y os venimos hoy por hoy! ¡Crescente y consiguiente! ¡De la humanidad inconsciente! ¡Y sos tan devorador! ¡No quiero en su piso! ¡El progreso bendecido por Dios extraído! ¡Con sentimiento y miedo! Orgullo nativo Tan parido Este canto En el corazo tío Exaltar Morigen Amorigen Intentar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cierra mi niño, Jemey! ¡Empieza! ¿Qué vas a hacer? ¡Cifteriza! E ¡Cteriza! ¡Noώricos,owany, En Villa Las Ranas nacido con Cristo Que yo conocí como el Jefe Así los llamaban los viejos malandras Que a fuerza de balas comprenden ¡Niño Jefe! Sejando el respeto, matando a los bravos Mierdero solito a los trece Y poniendo el pecho todo lo que afanó Lo compartió con su gente Toda la chuta provincia Se unió para detenerlo Denunciado por las hembras De los ex jefes a puertos Jugó del encierro disfrazado De mujer, niños y abuelas sonrieron Jamás fue de esos chorritos oretes Que aventajan a un obrero Los diarios hablaron de él Sin apenas conocer rol Como el loco de la metralla En sus catorce cumpliendo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!